Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las mujeres tunjanas y reducir el desempleo en la ciudad, la Secretaría de la Mujer, la empresa de servicios público Autoboy y el SENA articulan esfuerzos para brindar mejores oportunidades laborales. Es la segunda reunión, la primera fue de presentación de la propuesta del proyecto que se tiene con Autoboy en alianza con la Alcaldía Mayor de Tunja y el SENA Regional Boyacá. Y hoy tuvimos el primer acercamiento con las mujeres que se preinscribieron, llevaron sus hojas de vida a Autoboy. Entonces lo que queríamos hacer hoy era indicarles cómo va a ser el proceso, cuál va a ser el acompañamiento, que va a ser específicamente la Alcaldía de Tunja, qué va a ser el SENA y cómo va a ser el tema de inserción laboral la empresa Autoboy. Entonces pues es una satisfacción muy grande ver los rostros de estas 19 mujeres que vinieron en esta tarde. La mayoría tienen su licencia de conducción, todas saben conducir, dos de ellas únicamente necesitan practicar un poco, así que salieron muy motivadas. Para nosotros como administración municipal es un gran logro que empezó con pie derecho y pretendemos continuar ese seguimiento, acompañamiento y empoderamiento a estas mujeres y a sus familias. Están abiertas, siguen abiertas las inscripciones. El centro de empleo del SENA estará dispuesto también para que llenen su formulario y puedan acceder a este empleo porque hay, lo mencionaba el doctor Oscar Cuadros, gerente de Autoboy, cerca de 100 vacantes para que las mujeres puedan suplirlas. También como Alcaldía de Tunja podemos recepcionar estas hojas de vida y hacer que estas mujeres inicien el proceso. Las mujeres que estén interesadas en formar parte de este proceso lo pueden hacer en la Secretaría de la Mujer de Tunja. El propósito de la Alcaldía es continuar con el desarrollo de acciones de empoderamiento de la mujer en la sociedad. ¡Gracias por ver el video!